¡Suscríbete al canal! A escritores como tú, los saco de mi black book Fuera, falsos MCs con grandes managers Fuera B-Boys de plástico, aquí no caben Mi música no vende una mierda, pero represento Hip-Hop en el ghetto, Amber, gran auténtico No te gustábamos porque hablas tanto hermano Te voy a hinchar la boca con... Yo te enseñé a caminar, yo te enseñé a respetar Porque la chupas pa' triunfar Te voy a encerrar, te voy a enseñar Donde me hago mis workouts, al próximo que me pise un tag Me voy a matar, las vías, la calle En el barrio está la esencia Los Rosa Rosario en un coche de Plasencia, Valencia Locos por coger un nuevo tren que decorar y recordar Que aún nos quedan muchas botas por callar Te dicen que controlan, que pintan, que temo a las distintas artistas Ellos se lo creen, ellos se las creen, así se sienten bien Falsos en andén, ni los dedos te dicen Te dicen, yo conozco a este, al otro, hablan pestes A ti te dejan loco, pero... Ellos se lo creen, ellos se lo creen Tienen unos latín, DJ Pera, DJ Rona Es el Chaka y Mr. Pen Odio las mentiras, las bolas, los fantasmas El que viene cuenta un cuento chino y encima se cree el más Se cree que tiene el mando y se cree el rey Yo creo que como mucho tiene el mando de la play Una servilleta rota, una rosa, unas vendas ¿Qué? Me dicen más las cosas que todo lo que tú cuentas Falso, falso Como el pladur de un tapique Vi que algunos son más falsos que los calcetines, Quique He visto algunos que me han dicho Ay, tengo casas Luego los tontos no tenían ni barracas He visto algunos que me han dicho Ay, la torrasa Tontos me han dicho a mí Yo conozco al Chaka Chaka Estilo y salsa Como el tiki-taka asesino Que hace el Barça De niño iba enfadado porque no querían jugar Más mal mirado que un pecado en Ramadán Porque al niño se le miente para que entre a la escuela No me olvido, vaya tela Macarrones de mi abuela Pero el niño se revela cuando pucha a DJ Pera Con Rosa Rosario entra y rompe la cochera Dice que controlan, que pintan Al temor las distintas Artistas Ellos se lo creen Ellos son las buenas Así se sienten bien Falsos en ande Ni los veo ni los ven Dice que yo conozco a este Al otro hablan peste A ti te dejan loco pero Ellos se lo creen Ellos se lo creen Que uno no es la de DJ Pera, DJ Rana Es el Chaka y Mr. P Chaka y m micas Ahora ¡A ete de A A A A Gracias.